Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta segunda edición de Noticias. Torremolinos continúa su apuesta por visibilizar el deporte abierto, el deporte inclusivo, y lo va a hacer con un campeonato que llega a Torremolinos los próximos días 10 y 11 de febrero, concretamente la 15ª edición del Campeonato Andaluz de Natación y el 10º Open de Natación Adaptada. El evento va a contar con 120 deportistas y 20 clubes de toda Andalucía. Vamos a ver todos los detalles, primero titulares. Torremolinos continúa con su apuesta para visibilizar el deporte inclusivo y acogerá los días 10 y 11 de febrero en la Piscina Virgen del Carmen el 15º Campeonato Andaluz de Natación y el 10º Open de Natación Adaptada. Para la delegación de deportes es muy importante apostar por estos deportistas, por darle una salida, que puedan hacer su deporte, en este caso la natación. Desde Diputación venimos apostando fuerte por el deporte inclusivo, no solamente con este Campeonato Andalucía, con el que colaboramos también con Fundy a nivel de subvenciones. Aproximadamente van a participar unos 120 deportistas en las distintas categorías que tenemos, Down, habilidades, adaptada, junior e infantil. De participar, de saber lo que es un campeonato y sentirse parte de un equipo, que para nosotros eso es lo más importante. La concejera de Bienestar Social, Gloria Manoja, ha presentado hoy la campaña Movimiento Girasol, de CUDECA. El objetivo es recaudar 250.000 euros para mantener dos equipos de atención médica a domicilio. Queremos ayudaros, queremos ayudarles en su campaña, que se llama Movimiento Girasol, que es la campaña más importante a lo largo del año para recaudar fondos. Realmente necesitamos poder llegar al paciente que nos necesita, esa necesidad está creciendo y nosotros no tenemos una segunda oportunidad, o llegamos o no llegamos. El tiempo siempre juega en contra para nosotros. Y este fin de semana Torremolinos se unía al acto institucional en conmemoración del Bicentenario de la Creación de la Policía Nacional, un acto organizado por la Comisaría de la Policía Nacional de Torremolinos y Benalmadena, que tuvo lugar en la Plaza Costa del Sol. El juventud torremolinos se impone al Málaga City por 0-1 con gol de Marcos Cosraal en la primera parte. Con este triunfo, los de Antonio Calderón se proclaman campeones de invierno con 42 puntos. Hoy se ha presentado la decimoquinta edición del Campeonato Andaluz de Natación y también el décimo Open de Natación Adaptado, un evento que llega a Torremolinos los días 10 y 11 de febrero al Complejo de Piscina Virgen del Carmen y va a contar con la participación de 120 deportistas pertenecientes a 20 clubes de Andalucía. Torremolinos continúa con su apuesta por el deporte inclusivo y serán los próximos días 10 y 11 de febrero cuando acogerá la decimoquinta edición del Campeonato Andaluz de Natación y el décimo Open de Natación Adaptada. La piscina olímpica cubierta Virgen del Carmen será la instalación que acoja esta cita deportiva en la que van a tomar parte 120 deportistas pertenecientes a una veintena de clubes de toda Andalucía, entre ellos el Club Deportivo Al Andaluz Torremolinos, que tendrá una presencia destacada con 25 deportistas. El concejal de Deportes, Ramón Alcaide, junto con el director de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga, Javier Díaz, la presidenta de la Federación Andaluza Deportiva para Personas con Discapacidad Intelectual, Fandí, Rocío Suárez, y la presidenta del Club Deportivo Al Andaluz Torremolinos, Pilar Jiménez, han presentado hoy este evento deportivo, que cuenta también con la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Federación Andaluza de Natación. Para nosotros, para la Delegación de Deportes, es muy importante apostar por estos deportistas, por darle una salida, que puedan hacer su deporte, en este caso la natación, y por supuesto contamos con la colaboración tanto de la Diputación como de la Federación Andaluza de Natación. Y repito, nuestras instalaciones siempre están dispuestas y colaboración para que estos deportistas con alguna discapacidad intelectual o física puedan tener su sitio en dichas instalaciones y puedan hacer el deporte que más les gusta, en este caso la natación, y la que nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder contar con ello. Así que, nada, espero que salga todo bien, que puedan disfrutar de este deporte, que vengan muchos familiares, porque hay más de 120 chicos y chicas que vienen a participar en este evento, con más de 20 clubes de toda la región andaluza. Agradecer al Ayuntamiento de Torremolino, no solo por ser sede, sino por su compromiso con el deporte en general y en esta vez en particular con el deporte inclusivo. Desde Diputación venimos apostando fuerte por el deporte inclusivo, no solamente con este Campeonato Andalucía, con el que colaboramos también con Fandi a nivel de subvenciones, sino también con Federación Española de Fútbol, con Liga Inclusiva y muchos programas. Aproximadamente van a participar unos 120 deportistas en las distintas categorías que tenemos, Down, Habilidades, Adaptada, Junior e Infantil, y se va a organizar en la jornada del sábado por la mañana, empieza a las 10 de la mañana, y termina el domingo al mediodía, son tres jornadas. Nosotros aprovechamos cuando organizamos el Campeonato de Andalucía que metemos la categoría Open. Entonces siempre viene discapacidad física, parálisis cerebral, y este año ha tomado también interés porque nuestra normativa lo contempla, discapacidad visual. Probablemente deportistas de la Federación Andaluza de Discapacidad Visual puedan participar también con nosotros en esta convivencia de competición. Nosotros, el Club de Deporte Adaptado, el Andalus Torremolinos, pues queremos que la mayor parte de los chicos participen. Algunos llevan muy poquito tiempo, todavía están un poquito verdes en esto de la competición, pero bueno, es una buena oportunidad para ellos de participar, de saber lo que es un campeonato, y sentirse parte de un equipo, que para nosotros eso es lo más importante. El campeonato arrancará el sábado 10 de febrero con jornada de mañana y tarde, y al domingo 11 de febrero se disputará la tercera y última jornada por la mañana con la entrega de premios y clausura prevista para la una y media del mediodía. La concejala de Bienestar Social, Gloria Manoja, ha presentado hoy Movimiento Girasol, una campaña de CUDECA que tiene el objetivo de recaudar 250.000 euros para mantener dos equipos médicos a domicilio. La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torremolinos, Gloria Manoja, junto a la directora médica, gerente y cofundadora de CUDECA, Marisa Martín, han presentado la campaña Movimiento Girasol, Energía para Añadir Vida a los Días. CUDECA es una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a la atención especializada a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas y el apoyo a las familias de forma totalmente gratuita. Queremos ayudaros, queremos ayudarles en su campaña, que se llama Movimiento Girasol, que es la campaña más importante a lo largo del año para recaudar fondos. El objetivo de esta campaña, Movimiento Girasol, es recaudar 250.000 euros que son necesarios para dos equipos asistenciales. Realmente necesitamos poder llegar al paciente que nos necesita, esa necesidad está creciendo y nosotros no tenemos una segunda oportunidad, o llegamos o no llegamos, el tiempo siempre juega en contra para nosotros y por eso, bueno, pues de esta manera y gracias al apoyo sobre todo a los ayuntamientos que nos dais voz y nos dais apoyo, porque hay unas líneas de subvenciones que todos los años aplicamos y solicitamos y otra manera del ayuntamiento a comprometerse también con las necesidades de estas personas. Pues por todo esto hemos lanzado la campaña Movimiento Girasol. Ya sabéis que el girasol nos simboliza, es una flor preciosa que reporta energía, luminosidad, esperanza y el Movimiento Girasol significa sobre todo energía en esta campaña. No sé si sabéis que los girasoles cuando hay días nublados se comparten la energía mirándose uno al otro. Entonces nosotros entendemos que esta campaña lo que busca es que los compañeros y los ciudadanos de Torremolinos nos miren a CUDECA para que entre los dos podamos repartir esa energía que necesitan esos pacientes que están en esos días nublados ahora mismo de su vida. Desde CUDECA recuerdan además que en los últimos 10 años ha aumentado casi en un 25% el número de personas que atienden anualmente, pasando de 727 en 2012 a 1.800 en 2022. Y Torremolinos se unió este fin de semana a los actos conmemorativos del Bicentenario de la Creación del Cuerpo de la Policía Nacional, 200 años, que también se celebró en Torremolinos en un acto que tuvo lugar en la Plaza Costa del Sol, un acto organizado por la Comisaría de Torremolinos y Benalmadena. El Cuerpo Nacional de Policía cumplía este sábado 200 años de historia y de servicio al ciudadano, de compromiso con las instituciones y de velar por la seguridad y la convivencia. Y este era el logotipo conmemorativo que simboliza la vinculación de la Policía Nacional con la bandera de España. Diseñado por policías, integra cuatro símbolos fundamentales. El escudo de la Policía Nacional, la enseña nacional y dos elementos que representan el 200 aniversario y la intemporalidad de la misión de la Policía Nacional. Para la conmemoración del Bicentenario de la Creación de la Policía General del Reino, antecedente histórico de la actual Policía Nacional, se han realizado exposiciones, conciertos y actividades culturales por todo el país. En Torremolinos se celebró un acontecimiento de excepcional interés público. Este sábado, a partir de las 12 horas, la alcaldesa Margarita del Cid, junto al alcalde de Benalmadena, Juan Antonio Lara, presidió el acto institucional de izado solemne de la bandera nacional en conmemoración del Bicentenario de la Creación de la Policía Nacional. Un acto organizado por la Comisaría de la Policía Nacional de Torremolinos Benalmadena, que tuvo lugar en la Plaza Costa del Sol y donde no faltaron una entrega floral y la interpretación del himno de la Policía Nacional. Brilla en mis ojos luz serena de temprana, jade en mi pecho firme el pulso del horror. Llen en mis manos un apoyo sin distancias, corre en mi sangre como un río la pasión. Forja en mi espíritu la ley y la justicia, son el motivo de mi noble voluntad. Surge el coraje como brisa que acaricia, para velar por el derecho y la verdad. Policía Nacional, mi corazón no conoce el desaliento, que son de hierro, sostienen los conocimientos de la concordia, el respeto y la igualdad. Y los ciudadanos ya pueden gestionar su certificado digital en la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Torremolinos. Lo pueden hacer hasta el próximo 15 de marzo y con cita previa. A raíz de la eliminación de la tasa del padrón, que desde el 1 de enero es gratuita y con el objetivo de reducir la brecha digital, el Ayuntamiento de Torremolinos pone en marcha una campaña para que los ciudadanos puedan gestionar su certificado digital. Este lunes ha comenzado en el consistorio este servicio, que estará activo hasta el 15 de marzo. La gestión de este documento se realiza en la Delegación de Educación, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Personal de la Agencia Municipal de Promoción y Desarrollo de Torremolinos atendían así este lunes a los primeros ciudadanos, ayudando en este trámite que se realiza a través de los propios dispositivos móviles. Presente ha estado también la concejala del padrón y bienestar social, Gloria Manoja. Como se explica desde el Ayuntamiento, el tiempo estimado para sacar el certificado y recibir unas pequeñas nociones sobre su uso es aproximadamente de 30 o 40 minutos. Esta campaña es totalmente gratuita y se atiende al ciudadano prioritariamente con cita previa que puede solicitarse en el teléfono 952-37-96-00. Y les hablamos de la exposición que ya pueden visitar hasta el próximo 18 de marzo en el local de Torremolinos Boulevard Bahienea, una exposición a cargo del artista Moisés Requena, que representa en formato digital diferentes ubicaciones de ciudades españolas y de un modo muy colorista. More Creativo es el nombre de la exposición firmada por el artista Moisés Requena y que puede visitarse hasta el 18 de marzo en el local de Torremolinos Boulevard Bahienea. La muestra, inaugurada este pasado jueves, contó con la asistencia de la alcaldesa Margarita Delcid y miembros de su equipo de gobierno y de la corporación. Delcid precisamente descubría el cuadro que recreaba la Casa de los Navajas de Torremolinos. Es esta una exposición realizada en formato digital y que se inspira en diversas localizaciones de ciudades españolas, todas ellas bajo un manto colorista y dibujos que juegan con formas irregulares, que huyen de las líneas rectas y que llaman a la alegría y al optimismo del espectador. El autor, Moisés Requena, se ha inspirado en ciudades como Madrid, Valencia, Granada, La Mancha y también Torremolinos. El local Boulevard Bahienea vuelve así a apostar, además de por su función hostelera, por ser espacio cultural y de encuentro. En este evento, además, no faltó la actuación de artistas como Ainhoa Mefer. Y Torremolinos ofrece descuentos en deporte y en educación de la mano del carnet joven de Andalucía, un carnet que está destinado a jóvenes de 14 a 30 años. El ayuntamiento de Torremolinos a través del área joven recuerda las ventajas que pueden obtener en la localidad los titulares del carnet joven de Andalucía. Por ejemplo, y en cuanto a actividades deportivas, quienes poseen el carnet obtienen un 20% de descuento en mensualidades y en una gran variedad de actividades deportivas, así como también cuentan con un 25% de descuento en la mensualidad, tanto en los distintos talleres que ofrece la Universidad Popular del municipio como en la Escuela Municipal de Música de Torremolinos. Gracias al carnet joven de Andalucía, los jóvenes titulares pueden también beneficiarse de multitud de bienes y servicios, tanto en España como en el extranjero, ya que es válido en más de 40 países. Así, quienes cuenten con uno podrán disfrutar de descuentos en viajes, ocio, cultura, enseñanza u obtener ventajas financieras. El precio del carnet joven es de 6 euros y tiene una validez de 4 años renovable sin coste. El requisito para obtenerlo es tener 14 años como mínimo y es válido hasta el mismo día en que se cumplen los 31. Puede solicitarse más información en la página web y en los teléfonos que tienen en pantalla. Torremolinos va a acoger el próximo 17 de febrero una jornada de bautismo de remo en barca de Jávega, una oportunidad para conocer mucho más de esta forma de navegación milenaria de la provincia de Málaga. En esta iniciativa también colaboran el Club de Remo de Torremolinos y de la Carigüela. Torremolinos acogerá el próximo 17 de febrero una jornada de bautismo de remo en barca de Jávega, una iniciativa que impulsa la Diputación de Málaga y que se enmarca dentro de la Senda Azul, un proyecto que permite vivir experiencias marítimas en la Costa del Sol. La inscripción para tomar parte en esta actividad, que cuenta con la colaboración del Club de Remo de Torremolinos y el Club de Remo y Pala Tradicional en la Carigüela, se puede realizar a través de la página web sendazul.es hasta el día anterior a la propuesta deportiva, siempre que queden plazas libres. En concreto se llevarán a cabo un total de cinco jornadas por el litoral de la costa malagueña, 20 de enero en Málaga, 17 de febrero en Torremolinos, 9 de marzo en Rincón de la Victoria, 20 de abril en Torre del Mar y 11 de mayo en Algarrobo Costa. El proyecto Senda Azul destaca como punta de lanza de la economía azul al tiempo que sirve de revulsivo para la zona litoral, con iniciativas innovadoras, únicas y sostenibles. El objetivo principal de la Senda Azul es posicionar a la Costa del Sol como un destino de referencia en turismo azul, por lo que se trata de poner en valor, proteger y conservar los recursos naturales y patrimoniales del litoral, a la vez que se mejora la promoción y competitividad de empresas y productos que componen la oferta azul de la provincia. Y el Juventud Torremolinos que este fin de semana se ha proclamado campeón de invierno con 42 puntos lo ha hecho después de ganar al Málaga City. Suma y sigue para el Juventud Torremolinos que esta jornada finalizó la primera parte de la competición con una victoria. Lo hizo a domicilio en el Enrique López Cuenca de Nerja ante el Málaga City. Se trataba de la primera salida de este 2024 y de nuevo los de Antonio Calderón cumplieron con el guión, no sin antes sudar la camiseta en un partido intenso que estuvo muy disputado. El conjunto local dirigido por Adri Domínguez salió al terreno de juego con las ideas muy claras y con la necesidad de recuperarse del último batacazo, donde perdió por 6-0 ante el Almería B. Fue Iker Burgos el primero que tuvo una ocasión para Juventud Torremolinos a los ocho minutos del comienzo, en una acción en la que el balón finalmente se fue muy largo. El número 20 de Torremolinos fue determinante en los primeros compases del encuentro, en jugadas comandadas por Camacho pero a las que el delantero no conseguía llegar. Finalmente en el 26 Marcos Corral aprovechó un rechace de Álvaro, el guardameta local, y ponía de esta manera su equipo por delante en el marcador. Los mejores minutos del Juventud llegaron a partir del gol del Granadino, ya que mostraron un juego controlado, ejerciendo una presión alta con varias ocasiones que no lograron materializarse. A pocos minutos del tiempo de descuento el conjunto local apretó, pero Javi Cuenca intervino en dos ocasiones, salvando su portería, y haciendo que los de Torremolinos se fuesen a los túneles de vestuarios venciendo por la mínima. Al descanso se marchó Javi Mérida lesionado, y entró Pedro Bornes, quien también terminó el encuentro lesionado. En la segunda mitad Antonio Calderón realizó sus cambios, entró al terreno de juego Fran Gallego, quien tuvo una ocasión en el minuto 65 de encuentro, pero no logró finalizar. La calidad defensiva de los verdes se mostró en este segundo tiempo, dejando su portería a cero y llevándose tres puntos de oro. Con esta victoria que cierra la primera vuelta del grupo noveno de la tercera ref, el Juventud Torremolinos se proclama campeón de invierno con 42 puntos. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Turismointeriordemálaga.com patrocina este espacio. Hoy en Torremolinos la temperatura máxima ha sido de 21 grados y la mínima de 9, presión 1019 milibares, vientos de suroeste a 12 kilómetros por hora y una humedad del 52%. Mañana en Andalucía cielos nubosos tendiendo a cubiertos, con precipitaciones a partir de la tarde, aunque no se descartan durante la primera mitad del día con carácter débil y ocasional, pudiendo ir ocasionalmente acompañados de depósito de barro, brumas y ligeras calimas en la vertiente atlántica sin descartar nieblas más probables en las sierras, temperaturas sin cambios o en ascenso, vientos flojos a moderados del sur o suroeste aumentando a lo largo del día. En el litoral atlántico y el extremo oriental serán fuertes al final del día, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Temperatura máxima que mañana se espera en Málaga con 21 grados y la mínima en Granada con 5. Mañana en la provincia cielos nubosos tendiendo a cubiertos, con precipitaciones a partir de la tarde que pueden ir ocasionalmente acompañadas de depósito de barro, brumas o ligeras calimas, temperaturas sin cambios o en ascenso, vientos flojos a moderados del oeste o suroeste aumentando a lo largo del día, con intervalos fuertes en las sierras a partir de la tarde. Máxima temperatura de 22 grados, la mínima de 14. Turismo Interior de Málaga.com ha patrocinado este espacio.